Esta es la mejor anécdota que puede tener cualquier monologuista en el mundo. Estoy en Los Alcáceres, Muzia, yo no debía estar especialmente brillante, no sé lo que pasó. Saco de donde no tengo y empiezo a intentar levantar al público, empiezo a intentar levantar al público, consigo mi primer aplauso, de repente digo ya los tengo, ya... ¡Pum! Y se va la luz del pa. Cuando vuelve la luz los tengo otra vez completamente desapasionados por mí y vuelvo a remontar otra vez y empiezo otra vez y empiezo otra vez y empiezo otra vez y vuelvo a conseguir mi otro aplauso. Digo ya los tengo, ya los tengo, ya los tengo, se vuelve a ir la luz. Otra vez yo me desespero, empiezo a gritar ya en el escenario para intentar mantenerlos calientes, pues empiezo a decirle ¡Cabrones! Porque lo estáis haciendo para hundirme, que ya había conseguido que os rierais y tal y no sé. Y del fondo del bar, donde yo por supuesto no veo, oigo una voz que dice ¡Sí, sí, Arturito! Seguro que es eso lo que ha pasado. Se hace el silencio. ¿Qué pasa? ¿Que te parece mal? Ven aquí y me lo dices a la cara. Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya que no va a haber monólogo, por lo menos que haya pelea en el barro. Bueno, yo intento hacer el chiste, ¿no? Yo empiezo a ver una sombra que se acerca hacia mí, se pone delante del foco y entonces yo puedo ver la cara de esa voz y es ¡fofito! ¡fofito! Y yo digo, señores, con ustedes ¡fofito! Y aquí el pub se cae, se vuelve loco la gente. ¡Fofito! ¡fofito! Y empieza a hacer un monólogo sobre las canciones de los payasos. Un monólogo que había escrito yo para el Club de la Comedia. Y entonces yo empiezo a hacer el monólogo a la vez que Fofito. Yo le iba sirviendo los chistes para que Fofito los terminara. Aquello acabó con el pan entero sacándonos en hombros y Fofito me dio un abrazo y me dijo ¡enhorabuena compañero, lo has salvado! Digo, no Fofito, me has salvado tú, Fofito.